Ahora, lo que sí es obligatorio es darle mantenimiento a estas carreteras. Así es, la concesionaria COVID estaría analizando un alza al peaje en la carretera internacional de Tegucigalpa a San Pedro Sula, la CA5. Así lo han informado los representantes que estarían en una revisión de estos cobros en base al aumento de la inflación y la depreciación del dólar al cierre del año 2019. La empresa justificaría el cobro, además, para financiar el mantenimiento y la extensión de nuevos tramos carreteros. Eso sería lo que están hablando, que se está analizando, pues un aumento al peaje de la carretera CA5 que conduce de Tegucigalpa a la zona norte del país. Y que de antemano en HCH creemos que no hay que puyar al macho con vara corta. Yo pienso que estamos bien pagando los 22 lempiras por cada peaje en el caso de COVID.